Bienvenidos al canal de las mejores recomendaciones de películas JC Channel. En esta ocasión les presento las mejores películas sobre Halloween. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Las mejores películas sobre Halloween son. Iniciando este top les presento. Cuentos de Halloween. Película del 2015. Un pequeño pueblo estadounidense durante la noche de Halloween se convierte en un caos. Maldiciones, fantasmas, asesinos, monstruos y desgracias son solo algunas de las cosas que vive este pueblo durante esa noche. Y los confiados residentes deberán sobrevivir la noche. Narrado mediante 10 historias aterradoras que ocurren todas en la noche de Halloween y que están conectadas unas de otras. En la posición 2 tenemos. Habitación 333. Película del 2005. Algunos hospitales carecen de planta 13. En el hospital Santa Mira no debería haber existido nunca la 13. Esto es algo que descubrirá un grupo de estudiantes que se queda atrapado en este hospital la noche de Halloween. Sin darse cuenta, los jóvenes se adentrarán en los misterios que se ocultan en el sanatorio. Sobrepasando los límites que se esconden en la planta 13 donde convive el mundo de los vivos y el de los muertos. En la posición 3 les presento. El Halloween de Juvie. Película del 2020. Pese a su devoción por el pueblo de Salem, Juvie Duboa, reconoce que la noche de Halloween no es precisamente la más atractiva para los jóvenes desde hace unos años. En esta ocasión, no obstante, algo distinto está a punto de suceder, y solo él podrá salvar esta mágica noche. En la posición 4 les presento. Halloween 3. Noche de Brujas. Película de 1983. En realidad no es una continuación de las andanzas del siniestro Michael Myers, pues de los films anteriores solo toma prestado el título. Aquí, una pesadilla se vuelve en realidad cuando un maníaco y propietario de una tienda de juguetes, empieza a fabricar unas máscaras que convierten las almas y los cuerpos de los niños en seres diabólicos. Llegando a la mitad de este top en la posición 5 les presento. La noche de los demonios. Película de 1988. Durante la noche de Halloween una chica llamada Ángela invita a sus amigos a festejar, en una casa abandonada donde se dice que ocurrieron varios asesinatos, y donde una leyenda macabra cuenta sobre una familia que se volvió loca y cuyos miembros empezaron a matarse entre sí. El grupo de 10 adolescentes que aceptó la invitación de Ángela decide tener la fiesta de Halloween en una funeraria oculta dentro de la casa, y accidentalmente despiertan a un demonio mientras tienen una sesión de espiritismo allí. El demonio entra en el cuerpo de Ángela, y pronto este transforma varios de los adolescentes en demonios también. En la posición 6 les presento. Halloween el origen. Película del 2007. En Halloween en Haddonfield, Illinois, habiendo mostrando signos de tendencias psicopatas, Michael Myers un niño de 10 años asesina a su hermana Judith Myers al novio de esta, Stephen Halley al novio de su madre, Ronnie, y a un abusivo de la escuela. Después del juicio más largo en la historia del estado, Michael es hallado culpable de asesinato en primer grado y es enviado al sanatorio Smithsgroff bajo el cuidado del psicólogo de niños Samuel J. Loomis. En la posición 7 les presento. The House October Vite. Película del 2014. La película comienza con un Brandy aturdido y ensangrentado que es metido en un camión y conducido. Días antes, un grupo de amigos de Ohio, Brandy, su novio Zach, el camarógrafo Jeff, Bobby y Mickey, deciden hacer un viaje para visitar algunas de las atracciones de casas embrujadas más aterradoras de Estados Unidos en los días previos a Halloween. Planean registrar sus experiencias y entrevistar a los actores que trabajan allí. Esto conduce a revelaciones inquietantes sobre las operaciones de los establecimientos, como la falta de verificación de antecedentes, la utilización de delincuentes y personas perturbadas como actores, el uso de cadáveres reales como accesorios y la realización de acrobacias peligrosas para asustar. En la posición 8 les presento. Halloween Resurrección. Película del 2002. El 31 de octubre de 1998, Laura decapita accidentalmente a un paramédico con el que su hermano Michael Myers había intercambiado ropas, aplastando la laringe del paramédico para que no pudiera hablar. Laura en estado catatónico es internada en el sanatorio Grace. Tres años después, el 31 de octubre de 2001, Michael aparece, logra entrar a las instalaciones y mata a dos guardias de seguridad, mientras se dirige a la habitación de Laura. Después de una persecución, Laura lleva a Michael a la azotea de la institución. Aunque este último cae en su trampa, el temor de Laura de volver a matar a otra persona inocente se apodera de ella. Cuando ella trata de quitarle la máscara, Michael la ataca. En la posición 9 les presento. Truco o trato. Película del 2007. Filme que intercala cuatro historias en la noche de Halloween. Una de las historias se centra en un director de instituto que se convierte en un vicioso asesino en serie con la luna llena. Otra trata de una virgen en edad universitaria que se reserva para el hombre de su vida, a quien cree que acaba de conocer. La tercera versa sobre una mujer cuyo odio hacia Halloween, solo es superado por el amor que le tiene su marido a esta festividad. Por último, un grupo de adolescentes despiadados llevan a cabo una broma imperdonablemente cruel. Ha sido definida por varios críticos norteamericanos como una versión en carne y hueso de pesadilla antes de Navidad. Llegando a la mejor de este top en la posición 10 les presento. Halo. Película del 2018. Cuatro décadas después de los asesinatos de 1978 en Haddon Filinois, los reporteros sobre el crimen a Aaron Corry y Dana, viajan al Smith's Club Hospital para entrevistar a Michael Myers y su doctor, el doctor Ramir Sartín, antes de que Michael sea transportado a un nuevo lugar. Su intención de obtener una respuesta a las acciones pasadas de Michael no tiene éxito. A Aaron y Dana luego llegan sin previo aviso a la casa muy fortificada y vigilada de Laura, a pesar de intentar sobornarla para una entrevista, Laura los echa a los dos. Desde entonces, pasó los últimos 40 años preparándose para el regreso de Michael. La noche siguiente, se produce un choque en el transporte que llevaba a Michael y a los otros presos, aparentemente Michael ha matado al conductor. Un padre y su hijo llegan a la escena conduciendo un camión, y cuando el padre deja a su hijo para revisar si hay algún sobreviviente es asesinado por Michael.